Ya se ve turbina No, no amigo, no Me cagué hasta yo, boludo No, amigo, muchísima gente Ay, ¿no se asustaron? No, amigo, qué paja Está aquí, está aquí, está aquí Bueno, bueno, ya está Amigo, enfrente de todos Una re nave, amigo ¿Eso qué fue? No, le tiró No, ¿qué estamos viendo? ¡Ahí tiene que andar así o sí lento, boludo! No, no, mira cómo se puso Se la rehizo Amigo, se la rehizo, no lo pudo creer ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Yo, yo? ¿Qué algo? ¡Yo, yo, yo! ¡Pito! oh my god oh my god holy shit amigos vieron como le robó a este y lo quiero ver de nuevo amigos miren como se hizo el boludo este yo se hizo como el renguito como el que como que necesitaba ayuda mira mira se hizo el renguito yo 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 take it oh my god oh my god dude holy shit he has a gun dude yo give me my bike back dude bueno ahora pegaron shit a una monstra no este video ya me da mucho miedo amigo agaché esta monstra vish vish no 8 ya era ya era ya era ya era vish por la va por la va no amigo que paja que te dejen a patín la puta madre no puta que pariu mano puta que pariu carai puta pobrecito no 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 picante picante mal un perro capaz que chocó no no tomatela tomatela sos pelotudo date la vuelta no no que paja men no amigo te vas a patín como la baja el loco chimenea fumando un puchito no me la conté que tiene la llave puesta no te pongas así el moño que hace que hace este o no no pero que es técnico te la arranca con los cables no que bueno pero eso ya que te agarro un mecánico un hijo de de mil putas te la afana quema la leche la mochila gobir ay se le clavó boludo la mochila gobir bueno con la moto que te llevás deja la mochila ahí no se gil ay la mochi debes tener una cosa con todos sus datos se olvidó la mochi con documento con registro con todo se re regalaba buey mira si te van a robar en el medio de la pana no hay chance claro escapate que te metan un tiro de última claro y si como te van a robar en la pana americana vola amigo y se marchó no 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 yo pego y de mayo yo soy 100% efectividad que ah no uno se escapó uno se escapó ah amigazo ah un amigo loco por la amistad de tantos años lo dejó retirado el hijo de puta escucha escucha se cagaron a pedo se cagaron a pedo gonza la moto f gonza pobrecito no que feo que te corten así no lo puedo creer ah mirá mirá lo segundieron los autos los autos lo segundieron mirá lo quisieron chocar clave a casa petones al gordo a mi viejo una vez casi le roban tipo mi viejo tenía una peluquería acá en el barrio un poco más adentro y lo siguieron desde allá hasta acá hasta donde vivo ahora en la casa de mis abuelos y le afanaron allá el auto y cuando estaba entrando a mi casa tipo con los chorros mi hermana salió gritando no que paso que paso y los chorros salieron corriendo se llevaron la llave del auto de mi viejo y no paso nada por suerte pero alto flag re feo chau chau chau